¿Ya es pandemia y sigues saludando de beso? ¿Se te cayeron las bolsas del susto? ¿Te perdiste las noticias más importantes? No te preocupes, yo aquí te las resumo. El diccionario de la lengua española incorporó un neologismo entre sus páginas. Es que un tren que se dirigía hacia observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya. O sea, deslizamiento en reversa en mexicano común significa chingadaso. Al final se reportaron un muerto, 41 heridos fuera de peligro y un desmago, perdón, un deslizamiento multitudinario de usuarios afuera de las estaciones del metro que están cerradas. La buena, el movimiento feminista triunfó y está más visible que nunca. La mala, llegó el coronavirus y contagió la agenda nacional. La fea, en lo que va de este año han sido asesinadas más de 120 mujeres. Nemesio Seguera, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, ahora es el nuevo objetivo de Estados Unidos. Nomás para poner un ejemplo, esta semana la Agencia Federal Antidrogas, la DEA en Estados Unidos, detuvo a más de 750 integrantes de su organización criminal en México. y el gobierno de López Obrador, pues no, no sabe. ¿Muerto el Chapo? No está muerto. Ok, ya, es que el refrán no es así. Encerrado el Chapo, viva el Mencho. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y si se le hizo corta, no, es larga, porque esta es la semana del coronavirus. El COVID-19 se volvió pandemia y el mundo está temblando. A pesar de que pandemia no significa armagedón. A pesar de que pandemia no significa apocalipsis. A pesar de que pandemia no significa que el virus sea más letal. El secretario de Salud de facto, Hugo López-Gatell, recomendó desde el 28 de febrero que no andemos de besucones, ni abrazador, ni saludando de mano, que no sé qué. Que no de la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Ya saben quién desautorizó las recomendaciones cuando se fue de gira a Tabasco el fin de semana siguiente y repartió besos de mano, abrazos, saludos a papachos. Como su lema, besos, no decesos. Y el mejor antídoto es no andar de alarmistas. Ni recomendar remedios caseros en los chats del WhatsApp, de la familia, del tío, de la tía. Toma mucha agua, hijo. ¿Eraste licuado? Con eucalipto te sube las defensas. ¿Resa las anjuditas? No. Quienes no tienen remedio son las bolsas. Están peor que Neymar. Por cualquier cosita se caen. Nuestra moneda también dejó de estar fortachona. El dólar rascó los 23 pesos. Y el gobierno de México dice que ya está preparando un plan B. Tiene que haber un ajuste en el gasto. Y tiene que haber más agresividad en la inversión. Porque lo que este país necesita es inversión y lo que el mundo tiene es sobra de dinero. Entonces para mí el plan B es más inversión. ¿Y a poco tenían un plan A? Sin embargo, también hay buenas noticias. Miren esta foto. El sujeto parado a la izquierda de Donald Trump dio positivo por coronavirus. Lo acaba de confirmar el gobierno de Brasil. Se trata de Fabio... Huayn... Aquí está. Fabio Huayn... Secretario de prensa del presidente carioca Jair Bolsonaro que también ya tiene... ¡Coronavirus! Los tres se vieron, se saludaron, se abrazaron en la residencia trompista de Mar-a-Lago el pasado 7 de marzo. ¿Ya ves, Donald? ¿Para qué mandaste a la cheta el Medicare de Obama? También la pareja Trudeau en Canadá se reportó tocada por el COVID-19 y están en cuarentena. En España el coronavirus también atacó a los políticos. Dos diputados del ultraderechista partido Vox. A la ministra Irene Montero también le dio coronavirus y su esposo, que es el segundo vicepresidente español, Pablo Iglesias, está en cuarentena. Como ven, el COVID-19 no distingue posiciones políticas, ideológicas, ni partidos. Lo que sí sabe con claridad el mundo científico es que el blanco más letal son los adultos mayores. Hipertensos, diabéticos, con problemas de coagulación. Ante dichas noticias, el 40% del gabinete de López Obrador se está cuidando más, porque podría ser blanco. Blanco, pero morena. Porque lo último que muere es la esperanza. Y si no me creen, escuchen el mensaje del alcalde poblano de Zacatlán de las Manzanas. Eso da solo a la gente blanca, eso da solo a gente, como es, blanca, gente fina. ¿Qué? ¿Ustedes indios, hijueputas, qué? Les va a dar nada, chucha. Ni rabia no les ha dado. Va a darles ahora coronavirus. Claro, ya lo negó todo, de todo, de todo. En dos semanas ya no podremos encontrar en México con los dedos de la mano, bien lavadas, por cierto, los casos que tengamos. Por eso, lávenselas, desinfectenselas, estornudan y tosan en el brazo. Y sobre todo, no saluden de mano, no saluden de beso, no saluden de abrazo. Aunque parece simple, y al peje le valga un tamal de chipilín, háganlo. Es prevención, no es amarillismo. Prevención. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, aquí están mis redes sociales para estornudos, toses y comentarios. Y nos escuchamos, nos vemos el siguiente viernes, aquí en Expansión Política.